Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Un día a la vez vive, ríe y ama. Un día a la vez toma tiempo para perdonar. Un día a la vez disfruta de la vida y sé feliz. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática El Libro de Marcos. Miércoles 7 de agosto, titulado Con la Lengua Trabada. En la región de Decapolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí, la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella. Pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre, sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre, como era su costumbre, por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden, sea abierto, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar y, violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. El deseado de todas las gentes, página 371. Los siervos de Cristo deben testificar por su fe con el poder del Espíritu Santo. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe caracterizar todos sus esfuerzos. La misericordiosa invitación hecha primero por el Salvador debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y el que quiere, tome del agua de la vida de Balde. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La Iglesia debe decir, ven. Todas las energías de la Iglesia deben ser movilizadas al servicio de Cristo. Los discípulos de Jesús deben unirse con el fin de realizar un esfuerzo enérgico para llamar la atención del mundo hacia las profecías de la Palabra de Dios, que se están cumpliendo rápidamente. La incredulidad y el espiritismo están adquiriendo sobre el mundo un dominio cada vez mayor. ¿Permanecerán ahora también fríos e incrédulos los que recibieron gran luz? Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 43. Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener al que está resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido en la oración y el estudio de la Palabra buscará la virtud y abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente afrontará voluntariamente y con valor el desprecio y el escarnio. Aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracia suficiente para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en su solicitud diciendo, En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, versículo 3 Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su confianza en él. Por su propio ejemplo, el Salvador ha demostrado que sus seguidores pueden estar en el mundo y con todo no ser del mundo. No vino para participar de sus ilusorios placeres, sino para hacer la voluntad de su Padre para buscar y salvar a los perdidos. Con este propósito, el cristiano puede permanecer sin contaminación en cualquier circunstancia. No importa su situación o condición, sea exaltada o humilde, manifestará el poder de la religión verdadera en el fiel cumplimiento del deber. Los Hechos de los Apóstoles, p. 372 y 373 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Te esperamos